Es de todos conocidos que nuestra ciudad tiene un gran número de personas mayores que habitan en ella. Es por eso que la semana pasada decidimos poner en marcha una iniciativa llamada Dagún Cate, en la que nos pusimos en contacto con todas esas personas mayores para saber cómo están viviendo la situación o conocer si tienen alguna necesidad que responder en esta tesitura. Yo por mi parte he tenido ocasión de hablar con algunas de ellas y tengo que decir que todas han mostrado su más profundo agradecimiento porque de Ayuntamiento quiera mostrarse cerca en este momento y yo por mi parte quiero aprovechar de ocasión también para agradecer sinceramente a 240 trabajadores de este Ayuntamiento que nos han ayudado a llevar a cabo esta iniciativa. Es que enricasco.